¡Suscríbete al canal! Están las reservaciones de los indios. Hoy. Pero no hay reservación en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia. Nada. Y les digo, ¿sabes por qué? No. Pues nomás tienes que ir a mi lugar favorito. Se llama Plymouth Rock. En Massachusetts, donde llegaron los ingleses. Veintidós años después de que Oñate llegó a San Elisario. Allí en Massachusetts, cuando llegaron los ingleses, se toparon con el tribo que se llama Wampanoag. Nosotros le decimos lo Wampis. Llegaron en invierno y se andaban muriendo y los indios les enseñaron con lumbres a mantenerse. En la primavera les enseñaron cómo sembrar y sembraron maíz. Y tuvieron una cosecha muy grande. En noviembre tuvieron una cenota y los invitaron. Vengan, vengan, vamos a tener pavo y todo eso para darles gracias. Que nosotros es el primer día de gracias que se celebra en noviembre. Muy bonito. Gracias, ingleses. Y el presidente Lincoln lo usó como ejemplo para el día de gracias de la nación. Pero les digo, pero ¿dónde están los Wampanoags? ¿Dónde están? No hay ni uno. No hay. Le dije, ¿sabes por qué no hay? Porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Que no más es en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belize, ahí están los indios. Puedes irte a Centroamérica, a Panamá, Costa Rica, todo ahí. Te puedes ir a Perú, puedes irte a Chile, puedes irte a Venezuela, Uruguay, Paraguay, ahí están los indios. Puedes irte a Brasil, puedes irte a Argentina, ahí están los indios. Puedes brincarte a Puerto Rico, ahí están los indios. Puedes irte a Cuba, ahí están. Puedes irte a República Dominicana, no, primero llegaron los españoles. Ahí están los indios. Pero vamos a las Islas Vírgenes, Virgin Islands, New Indio. Bahamas, New Indio. Bonaire, New Indio. Aruba, New Indio. Jamaica, New Indio. Haiti, New Indio. Cayman Islands, New Indio. En donde estaban los ingleses, no hay New Indio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos decir al mundo, nosotros de allí. Abran los ojos, ¿quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses. No los españoles. No los españoles. No los españoles. Ley a la separatedina por la Perú.